No, foto control, en el switch Listo, control ¿Ya se ve? Sí, ya se ve Muy bien, que hábil Élite sí, dragones y babosos La verdad es que sí nos gustan mucho esas merdadas Justo lo estaba jugando hace rato A la hora de la comida Y esta araña me venció, como ahora ¿Esta araña te venció? Es que me molesta Está bien lindo ese puente Bueno ¿Por qué tienes un snail ahí arriba? Bueno, cuéntanos de qué entretas dejó de cantar Bueno, a ver, les cuento Yo soy un niño de cabello azul O sea, solo cambió el género, ya veo Soy un niño de cabello azul Y por razones Mi tío enloqueció y como que se emborrachó bien cabrón Y enloqueció y consiguió una varita mágica Pinche araña ¡Ah, estúpidas arañas! Consiguió como una varita mágica Y convirtió a todos, todos, todos en animalitos Ok Y yo me convertí en este puerco Está bien tierno ese puerco Es horrible Pero bueno, este es el inicio del juego Y después ya te vas a poder convertir con más cosas Según la premisa ¿Y tienes un botón para hacer ruidos de puerco? No, bueno, pero tengo un botón para oler, mira Ah, ya, yo pensé que era para hacer ruidos de puerco Yo si dejo jugo del año, no mami Y mira, estas arañas siempre me vencen Pero creo que les puedo lanzar mi boomerang ¡Ah! No ¡Ahí está! ¡Oh! Triunfó el puerco O sea, tienes un boomerang Sí, tengo un boomerang Lo acabo de obtener Ah, ya veo Oye, ¿qué cambio de Resident Evil a lo juego del puerco? Porque tiene un boomerang Sí Y se enfrenta arañitas Estúpida No te heces porque videojuegos Así es, porque videojuegos Y me has cambiado el título de Twitch Creo que sí logra cambiarse Ah, ok Frankie dice Mi hermano juega rol de mesa Y detesta bien cabrón Dungeons & Dragons Dice que es bien complicado Que a veces ni es divertido Creo que todo Casi todo De la experiencia de Dungeons & Dragons Depende del Dungeon Master Sí Porque hemos tenido como Sesiones en los que es como De ya, por favor Y otras en que así es muy divertido Tú no eres una mala Dungeon Master Pero pues no te gusta hacerlo O sea, sí me gusta Pero es mucho trabajo O sea, de verdad necesitas como Tener una vocación Siento Porque sí es divertido Pero es súper cansado Y tú eres el que tiene que estar Siempre al pendiente Y para dónde va la cosa Y tener a todos entretenidos Entonces es como ser el host De una fiesta ¿No? Sí, sí Entonces es muy cansado Así que mis respetos A todos los Dungeon Masters Allá afuera Frankie, yo creo que te gustaría De que te gustaría Dungeons & Dragons Sí, es muy divertido ¿Dragons & Dungeons? Dungeons & Dragons Sí, por un momento fue así Como de cómo se dice esa madre Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Dejen de lanzarme telarañas Charles C dice Si los gordos organizan una sesión O stream de Dungeons & Dragons ¿Se animarían a ir? Sí La cosa es que Es de sus madres Los gordos como que no O sea, sí son muy nerdos Pero creo que no juegan A esas cosas ¿Que no son esa clase de nerdos? Puede ser Bueno, la verdad no sé O sea, no estoy segura pues Pero según yo no Pues nunca les he oído hablar Del respecto Entonces no sé Porque no llegan No llegará Pero la verdad es que sí Estaría divertido y sí iría Ah, ya sé qué tengo que hacer Qué estúpida Élite Claro que no Puedes abusar de tu poder Y matarlos a todos Cuando te molestas O sea, sí Pero entonces no es divertido Para la gente ¿No? Y también el chiste es Que todos se diviertan No sé Siento que sería Demasiada presión para mí Qué wholesome Frankie Frankie Ha llegado al grado Que tiene que indicar Sus bromas Frankie ¿Por qué no? Alfredo No me gusta la estética De este Wonder Boy Está más chida La estética de Wonder Boy's Dragon's Trap Pero este es un Monster Boy Bueno, no sé Si lo hacen los mismos ¿Lo hacen los mismos? No ¿Que los de Wonder Boy? ¿Qué? ¿Qué? Estaba más enojada Con el juego Con Resident Evil También estoy enojada Con los zombies Que no se mueren ¿Eso qué? Se agachó bien gracioso Verás otra vez No mames Está como A fuerco Para portada de Playboy No sé cómo llegar Ahí donde tengo que llegar Y ya no quiero jugar Díjeme No lo hambre Dice ¿Los 3 GB Si lo han jugado? Bueno, Adrián Ha dicho que sí Mira De verdad no sé Qué tengo que hacer Sí, Adrián Sí me lo imagino más Ah, sí llega Tengo que ser hábil Eso es lo que tengo que hacer Adrián Sí me lo imagino más Jugando D&D Bueno, el chiste Es que sí nos gustan Muchos Pero es muy complicado Porque requiere Mucha socialización Y gente Y estar todos En el mismo lugar Al mismo tiempo Y eso es Muy complicado En esta ciudad No, qué estúpida Ah, mira Alfredo Fernández Dice que Monster Boy Es secuela de Wonder Boy Yo no sabía eso Sí Perdón Perdón No estaba prestando Atención Lo siento O sea, sí lo hacen Los mismos Entonces Es que no sé Porque este No sé La verdad Yo creo que tienes Que subir por ahí Está raro, ¿no? Cuando salta muy poquito Es que es un puerro Mira un zorrito Mira un furro Es un zorrito, sí María Faye dice Yo amo los juegos de mesa Sobre todo monópolis y turista ¿Estás bromeando? No, no sé Y zorri Ah, es que ¿Cuál es zorri? Ah, es parchís Es que como lo leíste Como burlonamente Pues es que no lo sé Le diste un tono A lo que Maya Faye estaba diciendo De hecho es como De los juegos que más odio Los juegos de mesa Que más odio Es Monópolis No manches, me cagas Porque siempre acabamos peleados Siempre Siempre, siempre los peleamos Pero no son eternidades chidas Exacto O sea, no manches Yo puedo jugar Y además ¿Cuántos números hay involucrados? No mames Puedo jugar Catán Hasta las 3 de la mañana Y está bien Pero neta Monópolis Monópolis, no Una partida y vale Mira, Maya Faye dice Uno, best of games Sí, uno es genial Uno es súper divertido Uno está bien padre Está metido Apolo Sí, ahora le gusta Meterse ahí Ya le dije que no lo hiciera Porque está haciendo como Mala esa caja Pero pues bueno No se puede razonar Con un gato, guys Necor Gato dice La cronología De los Wonder Boy Es una telaraña En la que no se quieren meter Yo me estaba enterando De todo esto La verdad es que No sabía nada de esto Solo vi así como de Ay, se ve bonito Y ya Necesitará la extensión Será para acá Voy a poner esto aquí Porque ya me cansé De estar agachada Mimis No sé No sé para dónde es A ver Mostachín tiene Toda la información Dice Wonder Boy El remake del 1 Esta es secuela De los juegos viejitos Y Nondo Lo hacen los mismos Es súper revoltoso Ah, sí, sí, sí Eso lo sabía Es que no estoy segura Es que yo tampoco Estaba segura No, yo tampoco Estaba segura Porque sí sabía Que este Era uno Que habían hecho O sea, este estudio Que hizo este No ha hecho los otros Pero está basado En los otros En los viejitos Sí Ok, entonces Quién sabe Qué enredo derecho Se tengan, ¿no? No sé para dónde voy Eduardo Torres Dice Oscar Al quisiera No es muy exigente El problema viene Con el chat de voz O video Si quieres tener ¿Qué están hablando? Tengo curiosidad Siento que para eso Todos ocupan Un mínimo Un buen internet Dice Eduardo Torres A ver Hay opciones Para jugar D&D en línea Pero no es el mismo feeling Sí es la cosa Es como hablar Como con gente Por Skype, ¿no? Como que tienen un delay Y entonces eso afecta Toda la interacción Aparte diablos No sé Yo solo podré jugar D&D con gente Que conozco De hecho hasta me Me da un poquito De pena ¿Por qué? Ah, ¿por el roleplay? ¿Por qué? Pues sí en parte Pero siento que es Como algo súper Íntimo De algún modo O sea Como estás Pretendiéndose a alguien más Pero pues al mismo tiempo Eres tú mismo Como Es muy No sé No, yo solo podría jugar Con amigos Tal vez No sé Yo sí Yo sí jugaría Así como un juego Así Más público Digamos Pero Muchos arañas Pero life is hard Life is hard Life is hard De hecho tenemos un amigo Que es muy muy buen Don John Master Así muy muy bueno De verdad Sí, es increíble Y nos O sea Y nada más Hemos podido tener Una sesión Con él Que duró como Seis horas O sea Esa es la otra cosa ¿No? O sea De verdad Duran una eternidad No seis horas Y no llegamos a ningún lado Y no llegamos a ningún lado Porque nos distrajimos Con estupideces Básicamente Muy cabrón Y él así de Pero es que Así esto no tiene Qué ver De esto no se trataba Sí Y el equipo así de Me vale madres Esto me parece sospechoso Dice una roca X No Sí Qué estupidos Maya Faye dice que también le gusta Battleship, Pictionary, Poker, Baraja Española, Clu El póker sí me gusta un montón El póker Me gusta Me gusta bastante El póker sí es divertido De hecho el otro día jugamos Cuando hay Lucky Bastards Que te ganan todo el tiempo Sí, el otro día jugamos Con unos amigos Y una persona que nunca en su vida había jugado Y nos ganó Así muy cabrón Sí Digo, tampoco es que estuvimos jugando Sí, no, no estábamos jugando muy en serio ni nada Pero aún así Como de Lucky Bastard Sí, pero estuvo cabrón O sea, no manches Así de Ah, sí, yo tengo un full No, no, no Yo tengo un póker de ases ¿Y por qué solo tuvieron la sesión? Pues por eso Porque es como de A ver, junta a todos Y tiene que ser un día que todos puedan Y que tengan Te voy a contar la razón real Y tengan chance de que Estén ahí seis horas ¿Sabes? La razón real Ajá Es que unos de nuestros amigos Ya no quisieron volver O sea, esa es otra razón también También es porque no logramos juntarnos Era un poco logística Estas amigas No me quisieron ver Pues no, no quisieron volver O sí quisieron volver Es que sí Necesito hacer como cierto grado de De nerdes Y de commitment Sí Maya Fey, la verdad no he jugado Catán Sorry Catán sí Está muy padre Yo creo que te gustaría Todo el mundo le gusta a Catán Sí, no manches A ver si hacemos este video Llevo años queriendo hacerlo Charles C. dice Chicas, deberían hacer un video Con los gordos De cómo jugar Poker Y después echar unas partidas Pero no sé si eso se pueda, ¿no? Se puede en Twitch Porque como es apostar Y así Bueno, podrías no apostar Supongo ¿Cómo juegas Poker entonces? O sea, apostar con No sé O sea, frijoles ¿Sabes? No sé No sé si eso viole Las reglas de Twitch No sé Porque si no No te dejarían jugar Nada de eso En Red Dead Redemption Por ejemplo Creo que el chiste Es más bien Que haya dinero real De por medio Entonces igual Y se podría No, no es como Si fuéramos muy buenas Ni nada De hecho yo soy muy mala Cat Power Sí es mejor en Poker Si nos ganaba Mira, Oscar dice Si se puede Twitch tiene una sección De cartas Ah, mira Ah, mira De lo que se entera Uno, vea De lo que uno se entera No, pero No sé Como que no me gustaría Jugar Poker En línea Un Catán Sí Catán Sí Definitivamente Catán Sería divertido Porque además Ves todos los chantajes Emocionales Sería divertido Hola, hola Soy un puerto Fernando Fernández Yo nunca jugué a Catán Y quería que me enseñaran El día de los juegos de mesa Pero no se pudo Desafortunadamente Ah, ese fue el día Que diluvió Que diluvió Y no pudimos llegar Porque se inundó La ciudad Como en 5 minutos Fue horrible Sí, no Había granizo Everywhere O muy raro Hasta lo recuerdo Así como claramente Ya sé Yo recuerdo El granizo ¿Cómo puede ser Bueno en Poker? Es un juego Completamente de suerte Y azar No, de hecho El Poker Sí requiere Como mucha Estrategia Y matemáticas Y matemáticas Y bluffing O sea El chiste No es Lo que tengas Sino lo que los otros Creen que tengas Entonces Es como muy Es muy de Game Theory De hecho Es como Lo que sabe Lo que sabes Y lo que crees Que el otro sabe Y lo que el otro sabe Que tú sabes ¿Sabes? Es muy de eso Yo no soy muy buena Entonces no quisiera Tener que No quisiera explicar Nada de esto Pero sí es eso ¿No? Porque Es por probabilidad Si tú sabes Que hay cierto Número de cartas Y cierto tipo De cartas En el mazo Entonces tú puedes Calcular Más o menos La La probabilidad De que salga Cada carta Entonces Con base en eso Puedes decir Como de Bueno Si ha puesto O lo ha puesto Etcétera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un remolino Germán Sí, chicas Si no era mi pregunta De Brooklyn Al menos ¿Ya vieron los nuevos capítulos De Steven y Universo? No 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 hemos visto No hay forma de verlo Y no hemos visto Steven y Universo tampoco No hay forma de ver Brooklyn y Steven O sea La gente apesta Ya sé ¿Por qué no puedo Estar en Netflix y ya? No Ah, no, muy bien Vayan Que tenías una pocioncita ¿Qué es eso? Ah, ¿tienes pociones? Ajá Pero se usan automáticamente Como lazadita de Zelda Y ese tornadillo Es mío Es mío Ya sé que es tuyo Será información nueva Gracias Mira, mira, mira Mira, eso está bien padre Te van dando Más cosas Pues tienen Tienen drops Pero en realidad Solo dropean Como Unas tonterías Dice Si les interesa el póker Hay un juego de Steam De póker Con personajes de videojuegos Se llama Poker Night A mí me gusta mucho Ahora creo que iré a jugar No te vayas far De hecho lo hace Telltale, ¿no? Según recuerdo Ah, sí Telltale hace algo más Que no sean Esas cosas Sí Según recuerdo O sea, no me dejen mentir Pero creo que lo hace Lo hizo Telltale Ay, no Aquí no, pares Piren mi tornadito Lo pendejo No sé, estoy teniendo Como blanks El día de hoy No De hecho creo que lo tengo Pero de hecho salen Varios personajes Como invitados Según recuerdo Yo nunca lo he jugado Pero salía La máquina esta De This is a Triumph La de Aperture ¿Cómo se llama? Se llama Hoy no lo estoy logrando Para nada This was a Triumph ¿Sí dice eso? No es cierto No dice eso, ¿no? This was This was a Triumph Sí, sí, sí I'm making a joke here Okay Huge mistake No, no dice eso Después de eso Bueno, X En fin Está padre Bueno, yo no lo he jugado Pero sí tienen como Personajes invitados Y eso Eso me llama la atención ¡GRADOS! Gracias Fer Gracias Neta que hoy no puedo Germán No lo dice Ay, ¿qué opinas De que Captain Holt Es Rose Quartz? Eso es un fanfiction Muy raro No sé qué está pasando Frankie Piratería Todo el mundo Pudo leerlo Frankie Vaya fe Y la robota esa De Portal Eso La robota esa La que canta Mira, mira Aprendete esto Este es el 4 Este es el 4 Este es El de atrás es el 1 Ajá Y el de atrás ¿Qué cara tiene? No, otra vez Ok, este es el 2 Ese es Ah, yo pensé que era una idea Ese allá es el 1 Y el 1 no lo entiendo No hay más No sé qué cara tiene Ah, acá hay otro Acá hay otro Vamos, poesía ¿Qué cara? Ah, ese es el 1 ¿Y entonces este qué es? Y el de atrás Ah, no entiendo ¿Es el 3? Ah, es el 3 Es el 3 Es el 3 ¿Pero qué cara tiene? Pues es yo creo que la cara Que está allá puesta, ¿no? ¿Cuál cara? A ver, pon Ah, ¿esto? Está super sad Ajá Ok, este es el 1 Ajá Ah, aprende la que está triste Ajá Ok, este es sorprendido Y es el 2 Aprende el 4 Aprende el 4 No, no me lo aprendí No, aprendí el 4 ¿Por qué yo me tenía que aprender más? No, solo tenías que aprender el 2 El 1 y el 3 Ah, el 3 es la cara triste ¿Este es el 2? Ah, sí El 2 no me acuerdo qué era Ese era tu trabajo A ver, voy otra vez Ah, ese es el sorprendido Bueno, al menos te dejan ir y venir como quieras Ese ¿Y el 4 qué era? ¿Era este? Sí, ese ya lo habías puesto El 3 era la cara triste Y el 1 es la otra cara que no es ninguna de las otras Es esa, ¿no? Esa Estamos con todo el día de hoy Todos los pozos Valderas Luis Hola Hola ¿Cómo estás? Me desamó la pregunta Chicas ¿Jugarán el Mew Super Mario Bros Deluxe? Ay, sí quiero Sí quiero Obviamente Cat Power quiera Pero yo creo que no Porque además Sí, ya lo tenemos en Wii U No sé quiero Ya lo tenemos en Wii U Entonces como que siento que ya es un exceso Además hay muchas cosas que jugar O sea, ya va a salir Kingdom Hearts 3 Ay, ya sé Mira, si yo hubiera clavado Dragon Quest Este... La verdad es que sí lo habría comprado Yo todavía no Ay, no Ay, no Me envenenó Yo todavía no acabo Oh, no ¿Y ya no tienes pocioncitas? No Oh, un corazoncito Vamos a ver Esto Ay, no ¡No! ¿Qué fue eso? Me has tirado de pocion Ah, bueno, está bien Voy a ver Eso fue una cosa Échale un tornadín Ya no tengo Ya no tengo a eso Mira, un Super Boomerang Échale ese No tengo estas cosas ¿Eso qué? Ay, no ¡No! ¡No! Estoy muy estresada por ti ¿Y qué estás haciendo, Jesus Christ? Pues estoy matando estas cosas ¡Ahhh! ¡Mándales los pocos! ¡Corre! ¡Mándales los Boomerangs! Yo creo que te están dando los Boomerangs por algo Sí, mira ¡Ah! ¡Qué mala onda! Ay Mira, ya ganaste ¿Ves? Los Boomerangs eran tu punto débil Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay, Far! ¡Quinta Marte! Sí, está teniendo Un episodio Alderaar Luis Dicen todas las chicas Ya que Ya que Maboy Waluigi no la Logró en Smash ¿Qué tal Zora? Mira, entró Joker Así que Ya todo es posible Ya, no sé Ya no puedo predecir Quién va a estar Y no va a estar en Smash Digo, nunca pude Yo digo que va a estar El héroe de Dragon Quest ¿El Luminere? ¿Luminere? ¿Cómo se llama? Ajá Podría ser No, no podría ser Va a estar ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque lo deseo Básicamente No, porque va a estar Que tienes que echarle un rayito Dice Mira, se vuelve a suelto Vamos a esperar que se vuelve Y ahora Ya Ya, ya, ya Ya sé ¿Qué tengo que hacer? Y ahora No llega Qué risa ¿Y cómo lo va a hacer? Corre el puerco De un lado A otro It didn't work La verdad Voy a decir La verdad Estoy sierro sorprendida Con ese fuego Era con fuego Ice No era con el boomerang ¿De qué manera Es esto Mi culpa? Qué sad Bueno, vamos a poner Un poquito Beto dice Estaría genial Si no estuviera Full price Pero Nintendo Es así 1500 pesotos Pesotos No, están cabronos Estoy de acuerdo Nintendo Bueno, Nintendo Y más como la TAMEL Se la maman Básicamente También es Nintendo También es Nintendo Porque Bueno, ¿a cuánto está? ¿No? O sea, si está a 40 dólares El que se la maman Es la TAMEL A ver Ponlo en GameSpot GameStop Le digo que ahí No lo logramos A ver Este es el .com Del Amazon No, no mames Está a 56 dólares Pero creo que eso es Porque no es el No, yo creo que Sí es el precio de la lista 60 dólares No manches No manches No, pues Pues no Ni cómo defender a Nintendo Ponlo en la tienda En línea de Nintendo 60 dólares Tal cual 60 dólares El Best Buy Opina lo mismo Dice Sí Dame 60 dólares Please No mames No, pues no Bueno Incluye también El DLC Pero ahora sí Es como Este juego tiene años Nintendo No mames Sí, pues sí Nintendo Nintendo Basically Nintendo Baby Nintendo Por eso no lo voy a comprar Ahora menos Ahora menos Me dio un escudito Esto es un escudo Esto es un escudo Pero aquí dice A veces salen cosas buenas Como Chain of Memories A veces graciosas y raras Como Dream Drop Distance Y a veces bien culeras Como Recoded The Kingdom Hearts Sí Yo creo que el 3 Se va a estar bien El 3 va a estar chido El 3 va a estar muy chido Después de jugar Lo que jugamos Sí me quedé como Con la boca abierta De wow O sea, este juego Además es de precioso Si se siente bien Entonces yo sí Le tengo muchas esperanzas A Frankie Me refiero a los títulos O sea, solo te refieres A los títulos Porque yo dije así El Dream Drop Distance No está raro Solo está feo Y Frankie No a los juegos En mi puta vida He jugado En Kingdom Hearts Y sí Me le estoy levantando Falsos a Frankie Mr. Leches Mejor cómprenlo De segunda mano En Game Planet Pues sí Ya no quiero ser un puerco Ay no Pero 60 dólares Sí se me hace excesivo Para un juego Que es un remake Pues aparte ya lo jugamos ¿No? Que ya jugamos Como tres veces Bueno, dos Porque pues Ese es el que Tiene un modo Luigi También, ¿no? Sí O sea, incluso si tiene El DLC También pasa lo mismo Con Mario Kart ¿No? O Mario Kart Si estaba 40 No me acuerdo No Mario Kart Estaba por el país Pero Mira Mario Kart Es Mario Kart No, es que mira O sea Si nunca Si no has jugado Ese juego O sea No tuviste Si no tuviste Un Wii U Este Y no has jugado Esos juegos Pues sí Está chido ¿No? Pero Y digo Considerando la cantidad De gente que tuvo Un Wii U Versus la cantidad De gente que tiene Un Switch Sí, creo que ya hemos tenido Esta conversación Es cierto 14 millones de personas En total Tuvieron un Wii U Ya hay más gente Con Switch Sí, sí Sí, pues sí Entonces entiendo Chicos Solo les quedan Dos semanas Para registrar Sus puntos de oro Y recibir A Piraña Plant Es cierto Es cierto Yo ya redimí El código Pero creo que Digo, o sea Ya lo Puse los puntitos Pero no he redimido El código Porque hay un camino Hacia arriba Y uno hacia abajo ¿Quién quiere ir primero? A ver, vamos a ver el mapa El mapa no dice nada Estoy como Sorprendida de que haya un mapa O sea, como que en mi cabeza Este juego era como Mucho más sencillo, ¿sabes? Era como Ay no, ay no, ay no Como A Boy and His Blood Ya me voy Los voy a dejar ahí Así de Bye Mister Leches Por eso mejor jueguen Catherine A 184 pesitos Sí, sí voy a Sí voy a comprar La vea La vea Que sí, la vea Pero pues Necesito Necesito que pague Alfredo Fernández Yo ya puse los puntos Y borré el código De mi correo Ya valió ver ¿Cómo crees? ¿En serio? Y si no hay manera De recuperar Bueno ¿No estará en tu cuenta En algún lugar? ¡Qué horror! Oye, Editha Yo por eso nunca Yo nunca borro correos Nunca, jamás De hecho tengo correos Como del 2008 Yo creo Tal vez tienes Nuestro primer correo En la vida Tal vez Bueno No, sí Pues sí puede ser Porque tengo el mismo Correo Desde hace Mucho tiempo Desde que empezó Gmail I know Mr. Leches Chicas Cambiaron el título Del juego En el stream No I did not A ver Porque yo creo Que va a haber gente Así como Pero Te dije que lo cambiaron Le dijiste Pero no lo hice No lo hice Cantar Por favor Perdóname Sí, te perdono Bueno, pero en el título Si dice Vamos a jugar Resident Evil 2 Y después Monster Boy Ah, qué bien Dijiste Muy bien entonces Ay, no Odio estos árboles Odio estos árboles Con todo Mira Se murió Monster Boy Ok Monster Boy And the Chursed Kingdom ¿Sí, sí, sí? Sí Actualiza Información Sí, sí, sí Sí Ok No He triunfado ¿Cómo se que Aconte está triste Porque se acabaron Sus doritos No Yo estoy triste Porque siempre Bueno ¿Cómo llegaría Allá abajo? Soy un rex Hola, soy un rex Cambi del juego En Twitch Dice Resident Evil 2 Bueno Ya dice Ya dice Monster Boy Ya lo actualicé No, qué Pensé que Este juego Este juego Si te mueres Te mueres Y regresas como Al último Seipoint Que estaba ahí arriba Y Y pues nada Pero eso No hace mucho ¿Sí? Pues Y esos hongos A fuerza Tienes Ah, no También puedes pegarles ¿No? No tienes que hacerles Un stomp No, pero Pero me gusta hacerles stomp Ok Porque si no les atino No, tú solos No, mames Si te mueres Te mueres O sea Minuría de Cat Power Ustedes ven Oaxaqueños José Cacón dice Si veanse el video De Resident Evil 2 Está travieso Bueno Lo voy a buscar En los Youtubes Porque En los Youtubes Tía En los Youtubes Porque no creo Lograrlo O sea Pues sobre todo Porque solo Porque además Cat Power Ya Ya lo jugó En mi cuenta Entonces Técnicamente Yo ya no tengo demo Qué triste Lo, 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 lo Qué mal ¿Quién hizo eso? Me parece sumamente triste Tu vida Ahí estás A ver Voy a ir acá arriba A ver qué hay Ay no Hola soy un Rex Me gusta tu Rex cocinero Ah Si hay algo útil María Faye dice Cat la madrileña Ataca de nuevo Ole A ver Cat Power Estuas en tocas Te gano por favor No No me sale Ya me dio pena No No me sale No me sale ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Super Tornado Truffle You can now wield More tornadoes Muy bien Qué bien ¿Por qué tienes tornado? Ah es que también Eres como un maguito ¿No? Sí Pues Tienes como Podercitos mágicos Que vas encontrando Ya veo Pero no has prestado atención Acabo justo de encontrar Uno de los podercitos mágicos Así que ya puedes tener Más tornaditos ¿No? Pero así encontré Los tornados primero Ah ya veo Están en el mundo Ajá Ya ok ok Sí el cerdo No es así de abrir Ay no Ay no Ay no El cerdo Pues está bien tierno Pero Pero sí es medio inútil Si es un cerdo Ay no Ay no Pégale Pégale Me estaba rascando Me estaba rascando Y no pude saltar Bueno adiós Pégale Te va a matar Te hizo como esos cuatro de daño Ah está enojada Qué tierno es este juego Por qué me diste un corazón Ay que no viste esa Y huye Pero ahora qué hago Bueno voy a hacer esto Los puñetados del puerco Me da muchísima risa Me van a volver a matar En el mismo puto lugar Ah mira estos ya Ya no están aquí los malos Ok ya me voy Bueno Eso resultó mejor de lo esperado Sí Ahora solo Ah mira aquí hay una casita Que te cura Roshtel Alba Shalom Dice Bueno lo siento chicas Me retiro en lo que voy a jugar Dead by Daylight Mucha suerte en vuestra aventura Y que tengan linda noche Igual tú Roshtel Muchísimas gracias por darte una vuelta Que te diviertas Ay no Ay no Te moriste Pero ya había entrado a esa casita ¿Ves? Ah ya Ese es un save point No no es un save point Solo es una casita No me morí Solo me caí al poison Ah ya ok Eso no te mata Mata No te mueres Mueres No Casi no le atinas Ah Jojojojo Jojojojo Te sientes muy triunfadora Sí Mr. Legends dice El puto lugar Ahora ya eres un cash tag Ah Los murcielaguitos Murcielagos en todos los juegos Son súper anónimos Miren Pokémon No 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 señor No señor Se regresaron hasta allá Bueno Lo bueno es que esta casita me cura Ese furro te cura Ese furro Es una enfermera ¿Ya viste? Sí La fantasía de todos los furros Jime ¿Qué se está? ¿Qué se avergüenza? ¿Qué es mociera los estúpidos? Cator dice Tengo que ir con mi hyena más al rato Para después de echar unos rayones con mi spray ¿What? Ay no Voy a volver a morir aquí Bueno no voy a ir allá abajo entonces Pero ahí tienen un cosín Pues sí pero Me voy a morir a Spack Tú puedes Tú puedes Es como cuando yo me caí del puente cuando estábamos jugando Inside No hay palabras para describir lo mucho que te odio Yo recuerdo vívidamente cuando me caí ¿Te caíste? Cuando me caí de la manera más estúpida cuando jugaba Inside ¿Te acuerdas? Sí O sea fue memorable la manera estúpida en la que me caí Ay Ay Chara Mayabay Alguien clipe eso No lo vi pinche internet Oscar Ah me acuerdo de ese clip Ya sé Yo también me acuerdo de ese clip Aparte justo te estaba diciendo como no te vas a caer ¿Cómo que? O algo así No me acuerdo Sí Muere Estás muy feliz con tus tornaditos Y que manda la otra pregunta que si este año habrá Pixel Beats Madden Yo creo que sí porque ya se volvió tradición Pero eso depende más bien de Quique Quique es el que se acuerda a organizar el Pixel Beats Madden Bueno Voy a intentar Pues ya estaba bien Está cerrado Eso se arregla ¿Se arregla? Ah no Creo que es con el boomerang ¡No! Tuartet Bueno Qué mal Y eso se ve importante además Oye esa araña sí está bien injusta Sí No, no Ni se ve Ni se ve Ni te da una pistita Ni nada Mira, mira, mira Oscar no carga el clip ¿Cuál clip? ¿El de Inside o este clip? A ver si me acordé cuando Cat Power fue el boss de Dead Cells y ahí murió miserable Dude, no Anche, ese stream fue demasiado, demasiado épico Estuvo increíble Deberíamos volver a hacer un stream de Dead Cells Sí, estoy de acuerdo contigo Sí, estoy de acuerdo contigo Está bien chino Estoy increíble trolearte Sí, fueron horribles Horribles personas Fue lo mejor Ay no, no, no No, no Dice Vale Verge Porque no lo vi Porque vi lo de mi codo Que sí salió Y no sé qué hacer Ah, que sí valió Y no sé qué hacer Sí valió qué El código de la piraña Qué sad Si tuviera otro código te lo daba Pero creo que nada más te dan uno Qué sad Sí Y no aparece en tu cuenta en algún lado, de verdad Porque luego, o sea, por ejemplo Las recompensas de My Club Nintendo Sí te dejan ahí el código en tu cuenta Ojo, ojo, ojo Goldwood Parts Oscar dice el de hace rato Oh no Ese clip estaba muy bueno ¿Por qué no cargará? Doctor Solus Recuerdo cuando Kat no guardó en el I Am Setsuna Y perdimos como 40 minutos de stream El stream mal logrado por culpa de Kat Pau Eso no pasó Pero al borrar un correo salen eliminados, ¿no? Sí A menos que lo hayas borrado Borrado así como con injundia Así de, lo borré, lo puse en el trash Y luego lo eliminé Todavía podría estar ahí Pero, pero bueno Tal vez no, ¿no? Tal vez sí lo borraste por completo Yo nunca borro los correos Yo tampoco te digo que tengo correos del 2008 No, no te vayas barquito También hay un bloque ahí, ¿lo viste? Ah sí, pero solo sirve para que te regreses Pero te ahogas, ¿no? Esa no fue una respuesta, pero bueno Pero te ahogas, ¿no? Pues según yo era para eso, pero yo estoy hasta acá Es como de... No le responderé I no longer care No, no, no No fue suerte Fue fuabilidad Fue pura suerte Fuabilidad, fuabilidad Fuabilidad, dice No, no ¡Vamos, puerco! ¡Tú puedes! Yo si fuera ese puerco Yo creo que sí me hubiera muerto ya Mira, ahí hay otro abajo Sí, pues es para saltar It's ok No te juzis, ¿ok? Everything's fine A ver, voy a ver el clip que puso Oscar ¿Es el de lo que acaba de suceder? ¿O es de... Que no es que me voy a morir? Ah, es de ese, del que no es que me voy a morir Está increíble este clip Me vuelvo a reír cuando me hagas O sea, gracias Gracias Oscar por este maravilloso clip Alfredo, dice El problema es que no está Y de seguro sí lo eliminé Es que no me gusta tener mi correo Ya no hay cosas Que yo no voy a revisar O que no son importantes En lo que en este caso fue un accidente ¡Pero Alfredo! Ay, qué sad Mira, mira Esas son las cosas que me dan magia Ya veo Mira, ya tienes magia Super Boomerang Truffle Ya tienes más boomerangs O sea, se llama Super Boomerang Truffle Pero es como de Ten un boomerang más ¿No? Son como unos bichitos Que te comes y te dan poderes ¿Qué? No sé Ay, eres un puerco Por eso son truffles Pues eran truffles Antes de que fuera un puerco Bueno Dejando Dejando al ser tu dad Estoy sorprendida ¡No! ¡No! Otra vez Estoy sorprendida Pura sorpresa Con Cat Parra Este puerco es muy frágil Dice Pobre puerquito Ya lo hicieron Jamón Y este cosa que compre Luis Lalo Barrón Y salchichitas Sí, sí Salchichitas ¿Qué más podrían haber hecho El puerco? Tocino Tocino Ay no Chuletas ¡Pinches arañas! ¿Por qué no se muere con nada? Oh, pinche araña Chuletas Está como Está como los pinches zombies Esos de mierda Ok, ya, perdón Los gore Que no se morían ahorita Oye, ¿qué pez con la escena gore De Resident Evil? Sigo en shock Las dos escenas Super gore Porque aparte duran Un chingo, ¿no? O sea, yo esperaba así como de Bueno, ya lo van a quitar Pero no León se queda ahí como de Ah, mira, qué bonito Durante horas Sí, sí Cator dice Cat No Cat, digo pinches En lugar de pinches Dije pinches? No 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 Mira, yo soy la que dice Peso tóxico Así Turbinax dice Gominolas Manteca ¿Qué más puede haber sido El puerco? A ver Esto que no se abrirá Tiene que abrir con algo, ¿no? Porque pues ya aquí al final Y no pasa nada ¿Será esta la gorra que estaba buscando? Y si es ¿Por qué no la agarra el puerco? ¿Qué más puede haber sido? ¿Qué más puede haber sido? Per dice Esto me recuerda al épico stream de Star Wars Donde estuvimos en el mismo mapa Todo el stream y nació Oh Es súper triste Es stream Es stream No podemos pasar este nivel Es stream Ese stream Es súper triste O sea, es todo peor que el de Battletoads No manches No puedo creer que seamos así de perdedores O sea, me está cañando Es como no puedo De verdad no podía O sea, como que Ya no puedo jugar esos juegos Bueno, nunca fue muy hábil en los juegos 2D La verdad Pero Especialmente hay nadie En ese juego No manches Qué pena Chorizo Dice Alfredo Fernández Tienes razón También puede ser chorizo Increíble Pena Que tuvieron que presenciar eso Por favor Olvídenlo Yo creo que lo olviden Yo también todavía lo recuerdo Pero miren Estamos teniendo mucho éxito Con el porquito Pues sí, ¿eh? Tienes que teniendo más éxito De lo esperado No lo estoy haciendo mal ¡Ah! ¡Ah, no! Hay que darle por atrás ¡No! ¿Qué pasó ahí? No sé No sé, dice Me encanta este clip Y fue lo primero Que vi de ustedes A ver, dice Maya Fey A ver, ¿qué clip es este? Ay, Maya Fey Ah, es uno de Critical Roots Es el del gatito No recuerdo ¿Cuál clip del gatito? Es cuando me asustaste Cuando me asustaste Porque tenía hipo ¡Dú! ¡Yo asco! ¡Increíble! Ya me acordé Yo asco Gran gusto, Maya Fey Gran gusto Y Chelsea dice Uno de los clips que más me gustan Es el de Wija Pipió En el que Katy Se duerme desde el pasillo ¡Sí, mamá! Me has olvidado ¿Por qué tu voz Se escucha como lejos? ¡No me he acordado de eso! ¡No me he acordado de eso! ¡Para nada! Gran momento Tienes razón Ay, güey, qué increíble Pero yo digo que este sea el stream de los recuerdos Pues sí, ya vamos para allá Ya, como abuelas ¡Ay, no! Como abuelas ¿Te acuerdas, mijito? No, no, no Ah, yo creo que tengo que meterme al agua, ¿verdad? Para que las abejas no me hagan daño Eso tiene sentido Muy bien, vamos al agua Bueno, y... ¿Cómo se me ha hecho el puerco? ¡No puedo! Me da mucha risa Ahí está ¡Párate! Ok, hola, Ice Park Ya se que es súper sensual el puerco Oye, Ice Park ¿No quieres salir por un café? ¡Ice Park! ¡Ice Park! No tienes... No tienes tu coca ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Dígame Me está conociendo el puerco No puedo, hasta me están llorando los ojos Ay, no Es súper torpe Me está súper sensual el puerco Míralo, a verás la otra vez ¡Ay, no puedo! ¡Wow, Frankie! ¡Wow! ¡Hey, babe! ¿Quieres ver mi chicharrón? ¡Wow, Frankie! Lo hiciste muy bien No puedo Ya se fue el puerco Ya no puedo Ya no puedo Ya me olvidé Eso fue increíble Hasta me voy ahogando Me voy ahogando Aquí hay un bozo Bueno, voy Voy a secarme las lágrimas ¿Se desinfló? Ok ¿Estás malviendo a un creyente de su puerco? ¡Ay! ¡Fuck! ¡Ay, no, ay, no! ¡Me va a matar esta serpiente estúpida! ¡No! Ya volví ¡Ay, no, ay, no! Ya volví Ahora sí Mira, Charles Nos acaba de compartir Compartir El clip de Simba Me has olvidado Lo voy a ver ¡No! ¡Esta madre! ¡Con esta pinche serpiente! Ok, ya, ok No pasa nada Estoy bien Sí, no me has olvidado Sí, no me has olvidado No mames Ay, sí, está increíble Tú lo viste muy bien Luis dice Ay, se bogeó con la sensualidad del cuerco Es que sí, está muy sensual Demasiada risa Alfredo Fernández acaba de dar 10 pesotes Dice, yo del que me acuerdo y me da risa Es cuando jugaba en Star Ocean Y Kat se atravesó a la brujita potable ¡No! ¿Te acuerdas? ¿Qué pusiste el trasero de la brujita ahí Para que todo el mundo lo vieras? Sin querer No me acuerdo La brujita potable Claro, de ahí salió Pues así me acuerdo de la brujita potable No me acuerdo de lo del trasero Yo sí, lo pusiste ahí en frente de todo Muchas gracias, Alfredo Muchas gracias, Alfredo Estoy buscando stickers Pero creo que esta Oigan, estoy bien perdedora Y ya vi que es bien fácil esquivar esas cosas Y lo estoy haciendo todo mal Imagínate ella haciendo un cupcake ¡Lo mataste! Sí, no lo estoy logrando para Gracias, Alfredo Te tocó un robo lloraña Muchas gracias Te me duele la cabeza De la falta de artículo Ay, mira Como vieron que perdí muchas veces Ahora me hicieron como Me trajeron corazoncitos Así de Para ti, perdedora Ya veo que no lo estás logrando Perdedora Cada corazoncito te dice ¡Perdedora! Perdedora Eres una perdedora Pero mira Ya estás triunfando No Mira, pero sí Ahora me están trayendo corazoncitos Porque soy una perdedora Pero bueno, los tomaré Porque soy una perdedora Básicamente No ¿Por qué no? ¿Por qué no logro esquivar Esas cosas? ¿Por qué no logro esquivar esas cosas? Los pinches de pente Pinches de pente Solo no te pares arriba de los hoyos Digo, abajo de los hoyos No, pero ese no es el problema Eso está fácil Estos no están chidos Viene un corazoncito para ti Así está tan cual Así está tan cual Descaradamente así de Tén perdedora Viene un dragón a darte corazones Es mi hermano Es mi hermano Güey, a mi hermano lo transformaron en un maldito dragón Y a mí en un puerco Ya, yo pensaba que los tion Y yo así ¿De qué tiene que ver? Pero qué cagado No, es el hermano de No sé cómo pegarme Ahora que está Ah, ya sé El hermano Calon Sí, es mi hermano Este, a ver Tienes como algo Ah, pues tienes rayitos Sí, soy muy tonta Tengo que hacer un atactuero ¡Puerco, atactuero! Sí, eso era todo Que tenías que hacer Sí, qué estúpida Ay Ay, ay Con razón hacía lo mismo una y otra vez ¿Te envenenó? Sí Ay no, ay no Ay no No lo estás logrando Está súper sensual El puerco Ahora es un clip Ay no Este chat se ha vuelto un chat de apreciación de clips Y sería Maya Face Defecto Grandes clips Everywhere Luis dice Podría ser peor Podría ser la super guía ¿La super guía? ¿La super guía? ¿Cuál super guía? No sé Dale Estaba muy lejos Y ahí viene tu hermano otra vez Ay, ¿qué tal que matas a tu hermano? No creo que se pueda Sobre todo porque Mira, así le diste ¡Triunfaste! No puedo creerlo Así de verdad no puedo creerlo Así de verdad no puedo creerlo ¿Y ahora? Aquí hay agua Pues Para que Verás Ya es de las abejas Estas abejas malignas No le diste No le dio ¿Y ahora? Aparece otro Tienes que darle para que Le dé arriba Cuando esté arriba Ya se fue Ahora viene ¡Por abajo! ¿Qué puerco un año después? ¡Pum! Ya sé ¡Qué pedo! Ay no, ay no No, no Así no era Oh no Es cuando esté arriba Cuando esté arriba la serpiente Ve la serpiente también se agacha Es así como Que no me vean las abejas ¡Salta! ¡Oh no! No le di Creo que no puedes dar Cuando esté arriba la serpiente ¿Ok? Ahí Ahí No, no Bueno, sí ¡No! No lo lograste ¿Por qué le dio? No entiendo Ah, ya Lo dice La del Mario Que te hace invencible Cuando pierdes mucho Si es cierto El Mario En New Super Mario Brothers Deluxe Que Nada más falta que te diga ¡Eres un idiota! Yo no entiendo ¿Qué tengo que hacer? No funciona eso Tal vez tiene que caerle Súper encima No así Ya no tengo rayitos ¿Ya tienes rayitos? Pero puedes hacerle Stomp y se cae, ¿no? Al panal, sí Por eso tiene que ser La serpiente Tiene que estar Arriba Y le tienen que caer Justo ahí ¡Oh! Salta ¡Ay! Ahí no Cuando esté arriba ¡Ah! Oscar dice Yo tengo como 20 de Just Dance ¿20 qué? Clips de Just Dance Ya no me acuerdo ¡Oh! ¡Dine a decir así! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Muérate! ¡Te odio! ¿No tienes fueguitos o algo? ¡Pisad! ¡Y ahora vienen más serpientes! ¡What the fuck! ¡Oh, no! Ok, ok ¿Por qué no estas serpientes no se mueren como estas serpientes? ¡Ay, no! Tomar tus corazones porque soy una perdedora ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy muy, muy alterada Así de bien A ver, Cat Power triunfa para que Pues ya casi ya está Para que el stream se acabe con tu triunfo Ok ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Pues Tonterías Si no era No, pues ya sé Pero me esperé ¡No, no sé! ¡Me vale! Bueno ¡Vamos, serpiente! ¡Ah! ¡No va a funcionar! ¡Vaya fe! Y también está cuando Cat peleó a muerte con Apolo por sus amigos ¡Mis amigos! Y se va A mí me vendieron que tú eras muy buena en estas madres Oye, no es mi culpa, ¿ok? Este puerco es súper lento e inútil Pero mira, hasta tiene un golpe con su panza ¡Ah! El puerco me diera después ¿Ves? No es mi culpa Pues no sé Yo creo que tú le picaste como media hora después Que no, es culpa del puerco ¡Ah, no! Bueno, al menos así deja de atacarte el puerco Soy una verdad ¿El puerco? ¿La serpiente? Así la serpiente Sí, sí Luis dice Cate, se fielas al sensual chicharrencio Chicharrencio Un puerco me encanta que ahí se pide a su novio el puerco El puerco, sí ¿Por qué eres así? El puerco es súper sensual Ay, me atoré aquí Yo creo que lo fácil es culpar al puerco de todo esto Pero no, no, Cat Power Vamos, serpientucha ¡Salta, salta! Ese timing nomás no lo logras Es que no escucho, Ice Ah, bueno, sí puede ser eso ¡Puta madre, ahí estaba! Ahí viene, me voy a esconder la bomba Esa es otra, esa es otra Eso también funciona Quédate ahí, serpientucha ¡Eso! ¡No! ¡Qué trampa! ¡Pinche juego! ¡Qué juego tan tramposo! Al menos te dieron un rayito Sí, me hacía falta Más rayitos Y corazones Es muy sospechoso Sí, es muy sospechoso Altamente sospechoso Yo creo que voy a tener que hacer algo Mostachín ya se va Me tengo que retirar No, no te vayas mostachín No, no te vayas mostachín Te juro que lo voy a lograr No Me voy a bendición Hola, soy un cerdo sensual Muevo mis carnitas Lo hiciste muy bien Ahí viene, ahí viene la serpiente Adiós mostachín Bye mostachín, gracias por venir Ya te contamos si Cat Power lo logró o no Con suerte sí Ahí va, ahí va No, no, no Gastaste tu rayito Ahí viene, ahí viene ¡El agua! Y aparte sensualmente en el agua ¡Pinche puerco! ¡No, Cat Power! No me sale eso No me juzgues, ¿o qué? Estoy como Frankie, juzgando Charcy Charcy dice ¿No quieres un poco de maciza? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, va, ay, va! Ay, no Voy a volcarte, pinche serpiente ¡Ah! ¿Por qué no logro? ¡Ay! Pues no, no lo logras Ya se van a acabar los rayitos Sí, estamos en el mismo lugar de la barra Desde hace un ratote Gracias, gracias De nada Volteate, please Ay, se vuelve a meter al pinche hoyo ¡Ya, serpiente! Tú, tráeme rayitos, dragón No, solo te traigo, gracias Volteate De regreso, de regreso No ¿Qué estás haciendo, serpiente? ¡No! De cualquier manera Viene Estúpida Estúpida serpiente Estas serpintuchas no le bajan Ah, no, me traje unos rayitos ¡Ah, fuck! Sí, si no, nunca lo vas a lograr Ten, serpientes Es que tienes que hacer que se voltee antes Y luego darle a la colmena, ¿no? Ya, pero pues Eso, eso ¡Ahí! ¡Muy bien, hecho! ¡Bien, hecho! Por favor, muérete ya ¡Ya! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Eh! ¡Finaliz! ¡Qué felicidad! Nunca había estado tan feliz De que mataras a un bozo ¡Qué fuerte! Te creo muy heroico Ya lo viste ¡Por fin! Dicen todos ¡Por fin! ¡Sí, por fin! Perdón Pero miren Hasta obtuve una orbe Porque esto es un videojuego Y siempre hay orbes involucradas ¡Our first orb! Alfredo Fernández Y dice ¿Cómo que qué asco? Si la maciza sabe chida Para los domingos de carnitas ¡Oh, oh! ¡Mira! O sea, sí Pero en el contexto De un piropo No está padre Ahora puede ser una serpiente Y después vas a poder ser un dragoncito Supongo que sí Está muy tierno el dragoncito Y se va Así de bueno va ¡Chingoncísimo! Adiós Mira, Oscar dice que siempre confío en ti Y Mayafe Ya puedo dormir en paz ¿Ves? Tenías a todos con el pendiente Soy una serpiente Bueno, Cat Power Vamos a acabar aquí Mira, ay Antes de que te vuelves No, no, espera Espera, espera Espera como Mira, 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 mira Está bien padre Está bien enojada Como ataca de tierra ¡Chupá! ¡Chupá! Soy súper mala ¡Chupá! ¡Chupá! Está bien cagada Está increíble Bueno Bueno, ahora sí Pues eso fue Monster Boy, guys Eso fue Monster Boy Y solo vieron un boss Y un superpoder Pero, hey, miren Soy una serpiente Y Fredo dice Me tenías con el Jesús en la boca Mira, mira, y puedo hacer esto Ah, bueno Pero las habilidades de las De la serpiente Me podré pegar aquí Sí Si no me puede salir de ahí Y ya me va Va súper Va súper determinada Mira, y puedo lanzar Ven, no Estás súper mierda Cat Power está Muerta de amor con la serpiente Pero bueno Ahora sí ya nos vamos Mayafe dice Ok, Google Play cumbia No me hizo caso esta vez Qué bueno Ok, Google Play despacito Se habrá desconectado Porque no está haciendo caso Por cierto, cree que somos La misma persona Por más que ya le dije Que no somos la misma persona Ya le dije muchas veces Que no somos la misma persona Jime, mira Mira, puedes usar esa escalera No Qué bonita está la ciudad Vamos al Save Point Sí, esta es Lupía En donde todos No eran animales Y ahora lo son Ahora todos son furros Ahí sí Bueno Ya nos vamos Eso es todo Muchas gracias por venir A este stream Espero que la hayan pasado chingón Gracias a todos por venir Los queremos por venir Yo lo pasé muy bien Perdón por venir Por llegar como súper mega tarde Fue culpa del No fue culpa de nadie Fue culpa nuestra Bueno, no Sí fue culpa de la gente Porque llegaron más tarde De lo que deberían Ah, eso sí O sea, yo pedí la comida Y dijo Ah, sí Llego a las 8 o cuarto Llegó como al cuarto para las 9 También es porque Le dimos mal la dirección No, bueno Pero Llegó tarde Sí, llegó tarde Está bien Muchas gracias a todos por venir Ahora Cat Power va a decir sus nombres Les voy a enseñar algo antes Antes les voy a enseñar algo ¿Qué les vas a enseñar? Ah Miren, miren Miren Cat Power se compró un Lego de Overwatch Estoy muy emocionada ¿Quieren que lo armemos en stream? La verdad es que está súper chiquito Y seguramente será muy rápido Pues no tomará 3 horas como el Bastion Pero igual y sí toma 1 O sea, no No Tal vez menos Es muy pequeñito No, yo creo que no No va a tomar nada Son 129 piezas El Bastion tenía que como 1000 No, como 800 y ketchup No, sí, no Va a tomar mucho menos Pero está bien Está muy lindo Sí, hay que armarlo Sí También cuando armemos el otro labo También Ay, tu robot Mi robot Hay que armar eso No lo hemos armado Bueno Y ya se sueñó Como dice Oscar Así que ya nos vamos Pongan cosas para que Cat Power Pueda decir sus nombres ¿Dónde están? Chepilla y polo Ya se fueron a dormir Bueno Muchas gracias por venir Womf Oscar Alquisira Mister Leches Maya Faye Elitest Frankie Doctor Solus Soy un Rex Miquel Umbra Julio Caballero Alfredo Fernández Beto Zamora Turbinax Vlad The Darkness Aldo RZ Cheryl Seed Miquel Umbra Julio Caballero No sé Julio Caballero Alfredo Fernández Muchas gracias a todos por venir Y bueno Ya está arriba Pixel Beats con cerveza En YouTube Entonces si se perdieron El programa de ayer Ya lo pueden ver hoy Ya lo pueden ver en YouTube Todavía no estoy en formato de podcast Pero eso va a suceder mañana Eso va a suceder mañana Es que mi compu no tiene espacio Súper triste Pero muchas gracias Mañana no va a haber stream Aguanté mi sueño Mañana va a ser stream Pero nos vemos El miércoles El miércoles Para otro Pixel Beats Con cerveza Y nos vemos Muchas gracias por venir Yo soy Aispak Gracias por venir Yo soy Cat Power Recuerden Ver los videos Bueno Subimos un video de libros Y si no lo han visto Pues estaría chido que lo vieran Con recomendaciones de libros Nos vemos en el próximo stream Adiós Bye Bye Los queremos Bye Soy un reex Adiós